Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, mi nombre es Adriana Cuaro. Este es el análisis técnico de las principales acciones de la Bolsa de Nueva York para este día miércoles 14 de octubre de 2020. Comenzamos con la acción de Apple que finalizó el día martes a 121 dólares con un centavo, tendencia alcista para el papel, pero con una pendiente bajista en las últimas horas del día martes con soportes en 119.55, 117.65, los máximos del día 1 de este mes y 115.95 al alza, 122.40, 123.65 y los máximos del día de ayer en 125.25 con indicadores que presentan señores bajistas para lo que queda, o bueno, para todo este día miércoles, el quiebre de 119.65 va a buscar la cobertura del gap que dejó el día lunes en 117.05. En tanto, Amazon finalizó el día martes a 3.441 dólares con 69 centavos, tendencia lateral con un sesgo claramente alcista en el gráfico de una hora, pese a que los indicadores presentan ya señores de fuerte agotamiento, entrada en zona de tren, en RCI, en tanto, estocástico brinda una señal bajista muy clara, y momento, una divergencia entre su línea y la cruda de precios anticipando una caída de la acción, tiene soportes en las zonas de 3.415 y 3.345 dólares, en dirección alcista 3.497,21, los máximos del día 12 y 3.545 dólares. Finalmente, Google terminó el día martes a 1.566 dólares con 60 centavos, tendencia alcista, el gráfico de una hora con objetivos en 1.587,85, los máximos de la semana hasta el momento y 1.603,20 a la baja, 1.552,20, 1.536,25 y 1.523,45, 1.45, con indicadores que comienzan a brindar señales de agotamiento en el movimiento alcista actual, pero todavía sin cambios de tendencia a la vista, el precio ha egresado en un canal bajista, en el cual se encuentra el precio que suele ser una figura de continuación de tendencia, sobre todo, por supuesto, al quiebre de la banda superior de la figura, pero todavía no ha definido, por supuesto, hay que esperar la apertura del día de hoy para ver si logra superar dicha banda. En cuanto a Tesla, finalizó el día martes a 446 dólares con 39 centavos, tendencia alcista en el gráfico de una hora, mire cuántas veces tocó el mismo nivel en 449 dólares sin poder superar dicho nivel, si lo hace este miércoles tiene objetivos en 462 y la zona de 472 dólares con 50 centavos. A la baja, 433,45, 424,35 y 415 dólares con indicadores que presentan señales alcistas, pero algo moderadas y lateral puntualmente de momento en estas horas, esto cástico mantiene una señal alcista que además le da soporte a esta línea de tendencia, en la cual se mueve la acción en las últimas horas. Boeing, en tanto, finalizó el día martes a 162 dólares con 13 centavos, tendencia ligeramente bajista del gráfico de una hora, con soportes en 160,75, 159,15 y 157,40. En dirección alcista, 164,10, 165,80, 167,50 y 169,85, los máximos del día 9 de octubre con indicadores que apuntan en todos los casos a la baja, promoviendo una pérdida adicional del papel durante la sesión del día de hoy miércoles. Finalmente, la acción de Bank of America finalizó el día martes a 24 dólares con 97 centavos, 92 centavos puntualmente, con una tendencia ahora bajista del gráfico de 4 horas, luego de dejar un gap de cambio de tendencia, un gap de rotura en las primeras horas del día martes, con soportes en los mínimos de la víspera, 24,82, luego 24,61 y 24,42. En dirección alcista, 25,15, 25,50 y 25,80 centavos, pero los indicadores apuntan en todos los casos en dirección bajista en esta temporalidad, añadiendo una posibilidad de que siga cayendo la acción durante la sesión del día de hoy. Señores, como siempre tengan todos una excelente jornada de operaciones. Nos vemos mañana jueves. Gracias.